muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal me presento porque va a ser casi un vídeo de presentación soy el séfiro y voy a hablaros primero voy a desear un feliz año nuevo un feliz año 2022 y deciros que este año se viene cargado de contenidos de aquellos que no gustan los videojuegos la verdad que va a ser un año bastante potente en todos los sentidos y casi para todas las plataformas diría yo luego me gustaría deciros el nuevo rumbo del canal vale que es aquí donde viene quizás lo más importante voy a seguir trayendo gameplay vale voy a seguir trayendo wardrobe para que la gente pueda seguir o ver el camino digamos para pasarse ciertas cosas como pasa en ori y algunos vídeos que tengo bastante muy bien posicionado que eso pues a youtube le ayuda voy a seguir trayendo o si voy a seguir trayendo tutoriales primeros pasos e impresiones es decir el primer vídeo de cada lanzamiento top va a venir comentado por mí algunos irán con cámara y otros no porque realmente voy a estar colaborando con una persona que hace guías entonces dependiendo de los que vayan a su canal o a los dos canales tendrán mi cara o no tendrán mi cara pero voy a seguir trayendo tutoriales primeros pasos e impresiones voy a añadirle como contenido análisis porque porque no sólo quiero pasarme juegos quiero también dar mi opinión para ver si puedo ayudar a gente a que tome la decisión de comprarlo o no comprarlo explicarle en qué consiste el juego y en qué no consiste porque a lo mejor no es su tipo juego por mucho que vea a lo mejor lo ve y luego no no lo no le gusta o al contrario pero cuando lo compra quizás se decepciona o quizás debería de haberlo comprado antes a tomar un poco la decisión o mi propia opinión que es al final una opinión personal voy a empezar que esto también va a ser nuevo a traer trofeos y guías de trofeos que como he dicho voy a colaborar con un compañero de área xbox que está trayendo que está trayendo guías y yo voy a colaborar con él para traer vídeos que principalmente van a ir a los dos canales porque hemos hablado y no quiero exclusividad no quiero que mi vídeo sólo esté en su canal que ya os comentaré ya cuando sea 100% efectivo os lo comentaré en otro vídeo diferente pero quiero que los vídeos sean en los dos canales en el suyo y en el mío aunque realmente que se dedique 100% a hacer guías fuerte va a ser él yo me voy a dedicar a todo lo que estoy comentando también os voy a traer ahora tráiler de nuevos lanzamientos es decir en el momento que se anuncie algún juego gordo voy a traer el tráiler puro y duro al canal porque porque quiero que mi canal sea un canal en el que estéis informados en el que en el que conozcáis juegos nuevos que se van a lanzar y posibles fechas si vienen con fechas si no vienen con fechas pues no estaremos atentos a próximos tráiler pero voy a traer todos los tráileres nuevos de cositas nuevas al canal porque quiero que sea un canal de información barra formación que os pueda ayudar a vosotros también y aquí quizás lo más raro o lo que más puede chirriar pero que me parece bastante interesante y es que los shorts son un contenido totalmente diferente al contenido digamos que ya está en youtube son como pequeñas historias de 10-15 segundo entonces los shorts van a ir cien por cien enfocados a jugadas destacadas de halo overwatch o cuando salga overwatch 2 que overwatch 2 va a venir fuerte al canal cuando venga si viene este mismo año y ramble birds vale que es un juego que también está pegando bastante en el canal con la información y los shorts van ahí enfocados a jugadas destacadas a un momento destacado jugando a esos tres shooters principalmente ahora viene el siguiente cambio cambio en los miembros del canal el miembros del canal he cambiado o he variado en la monetización que tienen vale el apoyín que es digamos para alguien que no pueda que no pueda tener una membresía grande de tipo twitch o una suscripción normal de prime de twitch es 1 con 99 en el que va a tener el 90% de las de los beneficios de las ventajas en este caso voy a crear un grupo en este caso lo tengo ya creado vale un grupo de telegram exclusivo para miembros que lo podéis ver todo en la pantalla que os lo estoy mostrando de manera transparente para daros una información 100% veraz agradecimiento en todos los vídeos que eso lo voy a poner ahora no lo vais no lo estáis viendo o mejor dicho lo vais a ver ahora porque lo voy a meter yo en pantalla vale esa imagen que vais a ver ahora o que estáis viendo ahora mismo es lo que va a aparecer en cada vídeo de todos los miembros porque quiero que tengáis un papel importante en cada uno de los vídeos es decir quiero agradeceros como dije en su día pero que ahora va a ser 100% real y veraz en todos los vídeos van a aparecer el nombre de los miembros que en este caso el apoyador supremo el de 24 con 99 va a tener una mención exclusiva va a salir gigante sólo un agradecimiento para él en pantalla no va a ser con todos los demás con el iconito y tal no va a ser un gracias gigante sólo para él y con su nombre si hay algún puño o sea algún apoyador supremo que sea un puto loco y el apoyador normal el que tenemos ahora mismo tiene las mismas ventajas que ya os he comentado con anterioridad pero vamos a jugar vais a jugar partidas conmigo porque yo ahora mismo no estoy haciendo directo pero para junio quizás volvamos a los directos mayo junio volvamos a los directos o incluso grabar partidas fuera de fuera de los directos o fuera de los vídeos normales como tal vais a tener también un rol exclusivo en discord en el que vais a estar arriba del todo y todo el mundo va a poder vais a poder ver que vosotros sois los miembros y los que apoyáis el canal fuera parte de eso si no podéis permitiros una una membresía o si no podéis permitiros dos euros o simplemente no queréis yo igualmente os agradezco que compartáis el vídeo que si no estáis suscritos que os suscribáis que os animaros que este año se viene bastante fuerte que le deis a me gusta o que le deis a no me gusta o que comentéis cualquier cosa o duda que tengáis porque youtube valora cualquier interacción al canal y cualquier interacción a los vídeos así que a mí que compartáis en vuestras redes es la manera más bonita de ayudar y es totalmente gratis no requiere de ningún tipo de dinero ni de costo ni de dana simplemente un retweet un compartir un publicar un animar a las personas a que se suscriban a mi canal o a que le echen un vistazo al canal y se suscriban si le interesas o no porque realmente este año tengo una meta muy grande creo que no voy a llegar porque ya me conocéis que soy un tío bastante exigente y que me pongo metas que son una locura pero en principio esos son dos cambios que tenemos importantes ahora seguimos con el siguiente cambio el tercer cambio que no es cambio pero pero si me voy a volver o he vuelto más activo en twitter voy a estar publicando noticias en twitter no va a ser un twitter tan personal va a ser un twitter más enfocado a temas de información temas de dar opinión temas de o algo nuevo que se viene ahora también es que a principio de año decir mañana mismo voy a empezar a poner cada juego que comienzo en la plataforma que lo juego y una crítica o una valoración una vez que lo he terminado escrito en pequeño en unas imágenes con puntos fuertes y puntos con los pros y los contras con los puntos fuertes y los puntos un poquito menos fuertes o negativos también voy a empezar a utilizar tiktok que va a ser igual que los shorts pero enfocados en tiktok en plan jugada destacada momentos destacados momentos curiosos o incluso instagram como os he comentado antes con trailer de lanzamiento o información que sea importante o relevante básicamente que voy a empezar a tener las tres redes sociales de twitter instagram y tiktok bastante fuerte por si queréis os dejo los links en la descripción y os animo a que le echéis un vistacillo y si os gusta pues que os queréis por allí os animo que lo hagáis porque realmente el 1 de enero vamos a empezar a dar un sorteo mensual en el que vamos a sortear 10 10 euros a la plataforma elegir que queráis es decir 10 euros para playstation 10 euros para nintendo suite 10 euros para xbox 10 euros para epic 10 euros para android 10 euros para apple 10 euros para la plataforma que vosotros elijáis y empezará probablemente mañana mismo día 1 así que pasaros por twitter que también lo vais a tener en la descripción y os animo a que le echéis un vistacillo porque todos los meses del año que viene del 2022 vamos a tener un sorteo de 10 euros mensuales a elegir para la plataforma que queráis y va a ser simplemente muy fácil seguirme en twitter suscribirse al canal de youtube y retuitear y citar a un amigo muy fácil cuatro cosas que son una tontería son muy fáciles y podéis ganar totalmente gratis 10 euros de mi parte así que nada daros las gracias desearos nuevamente un feliz año nuevo una buena entrada de año un año en el que tengamos salud y podamos luchar por nuestras metas y intentar conseguir nuestros logros a ver si este año somos capaces de llegar o incluso con el propio virus mejorar un poquito la situación que tenemos y liberar un poco la cabeza así que nada gente muchísimas gracias a todos gracias por el apoyo y lo dicho si os gusta el contenido podéis suscribiros por ahí darle a like y podéis compartir que es totalmente gratis y a mí me ayuda muchísimo como lo he dicho antes así que nos vemos en los próximos vídeos adiós